Frases en inglés para motivarte hoy. Hoy es un presente para agradecer. Levántate con los ánimos puestos y haz del hoy tu obra maestra. Hoy es un presente para agradecer. Levántate con los ánimos puestos y haz del hoy tu obra maestra. Hoy es un don de Dios, por eso lo llamamos presente. Hoy es un don de Dios, por eso lo llamamos presente. Si tenemos la actitud de que va a ser un gran día, normalmente lo es. Tu pasión está esperando que tu coraje se ponga al día. Tu pasión está esperando que tu coraje se ponga al día. Si hoy estás un poco mejor que ayer, entonces eso es suficiente. Si hoy estás un poco mejor que ayer, entonces eso es suficiente. Hoy es tu oportunidad de construir el mañana que deseas. Hoy es tu oportunidad de construir el mañana que deseas. Ayer fui inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando. Ayer fui inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando. Vas a ir a lugares geniales. Hoy es tu día. Tu montaña te está esperando, así que sigue tu camino. Vas a ir a lugares geniales. Hoy es tu día. Tu montaña te está esperando, así que sigue tu camino. Haz algo hoy que tu propio 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 te agradecerá. Haz algo hoy que tu propio 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 te agradecerá. Haz algo hoy que tú y yo del futuro te agradezca. Haz algo hoy que tú y yo del futuro te agradezca. O tú manejas el día o el día te maneja a ti. O tú manejas el día o el día te maneja a ti. Do one thing every day that scares you. Todos los días haz una cosa que te asuste. Todos los días haz una cosa que te asuste. No juzgues cada día por la cosecha que cosechas, sino por las semillas que siembras. No juzgues cada día por la cosecha que cosechas, sino por las semillas que siembras. No sirve de nada volver al ayer, porque en ese entonces yo era una persona diferente. No sirve de nada volver al ayer, porque en ese entonces yo era una persona diferente. Haz de cada día tu obra maestra. Haz de cada día tu obra maestra. El secreto de tu futuro se esconde en tu rutina diaria. El secreto de tu futuro se esconde en tu rutina diaria. La motivación puede ser lo que te ponga en marcha, pero es el hábito el que hace que vuelvas por más. La motivación puede ser lo que te ponga en marcha, pero es el hábito el que hace que vuelvas por más. A veces nunca sabrás el valor de un momento hasta que se convierta en un recuerdo. A veces nunca sabrás el valor de un momento hasta que se convierta en un recuerdo. No sirve de nada más. Gracias.